Fue una idea en conjunto del trabajo que venimos realizando el municipio con la fundación de la UNAS y con la universidad. Realmente para nosotros darle un valor agregado a los empleados municipales es muy importante. La finalidad del curso era capacitar a los empleados municipales a través del servicio que prestamos a la comunidad de estar más preparados justamente para dar respuesta a la comunidad. La verdad que el curso en lo personal me sirvió un montón en el manejo con mis compañeros porque siempre se trabajó todo lo que tenga que ver con la parte administrativa, el trabajo en equipo. La verdad que en lo personal muy agradecida. Bueno, el desarrollo del curso comenzó con una estrategia que tenía que ver con contenidos que fueran relevantes para aquellos a quienes íbamos a dirigir el curso y que aparte cambiaran sus estrategias en términos de ejecución del trabajo. Bueno, vimos también mucho lo que tenía que ver todo con el decreto municipal, donde tuvimos que leer todo, las leyes, también de cómo poder afrontar ante alguna problemática tanto en el trabajo como en la atención al vecino, en nuestros compañeros. La verdad que para nosotros, para nuestra formación es muy importante. Y ojalá que esto siga adelante porque viene bien, siempre aprender suma. Y eso queda, no te lo saca nadie. Ahora hemos acordado con el sindicato municipal premiar la productividad. Así que ahí vamos a notar si los que hicieron los cursos consiguen los premios de productividad.